Hola amigos de Control, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Germano, bienvenido a Control, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué gusto estar compartiendo con ustedes, muchachos de Control, qué linda gente que me ven a encontrar acá, muy orgulloso, muy contento de, bueno, promocionando mi disco, esta canción que está ahorita sonando en las radios, en tu canal, que es Control, y esta canción que está sonando durísimo, que es Solo la quiero amar. Creo que sí, háblame acerca de este video que hemos visto y está espectacular, en donde fueron las instalaciones. Bueno, te cuento que este video fue realizado en la ciudad de Quito, aquí mismo, en Cumbaya, en Carapungo, no, bueno, Tumbaco, perdón, en donde se realizó con un talento ecuatoriano, con Sebastián Luna, un cordial saludo para él también, con nuestra amiga, una modelo, actriz que hizo un muy buen trabajo, muy profesional, como tú puedes ver el video tiene mucho, mucho de qué hablar, mucho romance, mucha pasión y, bueno, está llegando mucho, gracias a ustedes, a los medios, a la gente que está apreciando mucho este trabajo. Sé que haces varios ritmos, también bailables, por ahí, bombón, o sea, cuéntame acerca de eso. Te comento que, bueno, este proyecto musical de Germánio se ha venido realizando desde hace muchos años atrás, con muchos músicos, con algunos productores, arreglistas, lo cual hemos decidido hacer no solamente música romántica 100%, claro que no se sale de mi línea de música, pero hemos hecho lo que es pop latino, hicimos un remix de una canción antigua, que es colegiala, pero tienen que escuchar lo que está buenísimo, y el boom boom que está sonando en todas las radios a nivel del país ahorita. Y con la que saliste adelante fue Te amo, ¿en quién te inspiras para hacer estas canciones? ¿Dijiste Te amo? Sí, Te amo. ¿Sabes qué? Esa canción, no sé si me estás hablando de esta, es solo la quiero amar esta canción, pero bueno. Sí, pero con la que tú saliste, ¿interpretaste Te amo? Es una canción que nació desde, creo que todos los artistas, los compositores, siempre nos basamos de pronto en historias propias que nos vienen sucediendo a través del tiempo y también lo que sucede a la gente que está a nuestro alrededor, o sea, esta canción viene cargada de muchos romances, viene expresando todo lo que un hombre puede expresar a una mujer, lo que es el sentimiento, la pasión, el amor. Germania, ayúdame tú también con tus redes sociales, donde todas las chicas se pueden contratar o localizar y seguirte y ser fan tuyo. Claro que sí, me pueden localizar en el Facebook primeramente, que es Germania S. Bueno, a diario estamos compartiendo con todos ustedes todo el trabajo que se viene realizando con Germania, también en mi página web que es www.germanio.es, que también tenemos una descarga grande de todo el trabajo que se viene realizando. ¿Los proyectos para el 2015? Esta es pura promoción, estamos ahorita promocionando con una gran empresa que está a cargo de lo que es esta promoción en estos meses, que es su media, muy contento con ellos, un saludo muy grande para todos los muchachos allá, qué gusto, y es pura promoción, sabes, de que estamos a nivel del país, luego vamos a Colombia, Argentina tenemos proyectado, es que estamos a full, ahora sí es full promoción. Así que esperen que Germania está de largo, ¿no es cierto? Ya regresamos. ¡Hasta la próxima! Comercientemente